El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hay dos Japtarot pendientes La de la semana pasada y esta De hoy, bendito es el nombre de Yahweh Hace ocho días Se les compartió la Parashah Pekudé Y esa ya está Filmada y grabada Filmada en el canal de Youtube Shalom 132 Y grabada en la página GozoyPaz.mx Pero vamos a ver la Japtará El día de hoy, es muy pequeñita Pero es muy profunda Pekudé o Pekudé quiere decir cuenta de Es decir, dar cuentas de Ustedes recuerdan Que cuando Moshe Hizo el Mishkan, el dio cuenta De todo lo que se había gastado Vamos nada más a dar una Repasadita aquí en el libro del Éxodo Vamos para Éxodo En Éxodo 38 Amado Sahim Tantito Ahí vamos para allá Qué gozo es Exaltar a la vaca 2 Qué gozo es Exaltar a la vaca 2 Y nos gozamos También leyendo Y aprendiendo De su bendita palabra Éxodo 38 Verso 21 Qué frío Estamos en invierno Qué frío ¿Tienen frío? Bendito es Yeshu HaMashiach Sí, Éxodo 38 Verso 21 Estas son las cuentas Del Mishkan Del Mishkan Del testimonio Los que se hicieron Por orden de Moshe Por obra de los Levitas Bajo la dirección de Itamar Hijo del Cohen Aarón A ver todos Amén Y ahí sigue explicando La bendita Torah Eso ya está grabado Y filmado Ahora Vamos a Primera de Reyes La Japtará Qué quiere decir Conclusiones Primera de Reyes Primera de Reyes Vamos para allá Primera de Reyes Capítulo 7 Dije que es corta Esta administración Porque ya hemos repasado Muchas veces Este capítulo No tiene No es que no tenga caso Sino que Debido al tiempo Y debido a que Quiero compartirles Otras enseñanzas Entonces Primera de Reyes 7 ¿Sí? Primera de Reyes 7 Lo acabamos de leer También en otra Japtará Entonces No es que no tenga caso Leerla No Sino que Podemos aprovechar el tiempo Aprendiendo más Torá Más Tanaj Entonces Aquí dice En primer Reyes 7 Simplemente voy a leerlo Primero Después edificó Salomón Su propia casa En 13 años Y la terminó toda Asimismo edificó La casa del bosque Del Líbano La cual tenía 100 codos de longitud 50 codos de anchura Y 30 codos de altura Sobre 4 hileras De columnas De cedro Con vigas de cedro Sobre las columnas Y entonces Tú vas a seguir leyendo Si no es que lo has leído Todo el capítulo 7 De Primera de Reyes Esa es la conclusión Es decir La cuestión es que La Japtará Y digo Vuelvo a repetir esto Con toda sinceridad Hemos aprendido Muchas cosas buenas De casa de Judá Y nosotros Bendecimos a la casa de Judá Bendecimos a la casa de Judá Nosotros bendecimos A la casa de Judá Aleluya El hecho de que Ahora nosotros Estemos siendo Es que hay una diferencia Muy grande Amados Aquí Nosotros tenemos que entenderlo Y no somos más que ellos Si nosotros somos mesiánicos Tenemos el Ruajacodis Si Y entonces Eso es una diferencia Más que de aquí al cielo Aquel que cree que Yahshua es el Mashiach Hace una diferencia Totalmente Eterna Por eso Él nos da vida eterna Bueno Entonces Dice en el verso 48 En 1 Reyes 7 48 Dice Entonces hizo Salomón Todos los enseres Que pertenecían a la casa de Yahweh Un altar de oro Y una mesa también de oro Sobre la cual Estaban los panes De la proposición Bueno Y a propósito De todo esto Que estamos viviendo Con la restauración En pleno Dije yo Que nosotros Hemos aprendido Muchas cosas buenas De casa de Judá Y bendecimos a la casa de Judá Y tú que eres judío Y nos estás viendo Ve Ve Los videos De la fecha correcta De Pesach Que el eterno toque Tu corazón Y Vas a entender Más cosas Y nosotros Estamos orando por ti Créelo Que estamos orando por ti Estamos orando Por toda la amada Casa de Judá Esta 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 parasha Que decíamos De De PQD Vamos otra vez Al libro del éxodo Si tú ves el libro del éxodo Vamos para allá Otra vez Donde estábamos En el capítulo 38 Capítulo 38 Va hasta el 40 Hasta el verso 40 En el verso 38 Y es donde termina el libro del éxodo Hace ocho días Se acabó el estudio Del libro del éxodo Amén Ahora Aquí La Japtará Es Entonces entendemos Que es la última Parasha Y Japtará De Shemot Uno Dos Aquí es la inauguración Si gustan anotarlo En Primera de Reyes Nada más son unos apuntes pequeños En Primera de Reyes Es la inauguración Del templo En la fiesta De Sukkot En la fiesta De Sukkot Eso fue Así fue la inauguración Del templo En la época Del rey Salomón Aparte Pueden poner En sus apuntes Entonces la inauguración Del templo Fue en la fiesta De Sukkot Y aparte Pueden poner La inmensa nube La presencia divina Se posa Cuando Cuando Moshe Termina todo Y se va a empezar El servicio Del Mishkan La inmensa nube De la presencia divina Se posa Cuando terminó Moshe El Mishkan Si quieren ponerlo así Y en esta parte De Primera de Reyes Y un poco después El mismo fuego Del Eterno Es el que Pone Digamos Enciende el altar Si De acuerdo Amén Aleluya Ahora Vamos a notar Algunos puntos Y vamos a aprender Lo que Tanto he repetido Acá Y no me cansaré De repetirlo Que una de las características Del salvo Es que es justo En todos sus tratos Una persona mentirosa Tracalera Que toma lo que no le corresponde Que hace Cosas chuecas No es salva Y menos le va a venir Revelación del Eterno Menos va a tener Los dones del Baja Codes Eso Que ni que Entonces Como número uno Siempre rendir cuentas Porque eso es Pecudei Siempre rendir cuentas Siempre cuentas Siempre llevar cuentas Tú siempre O acá lo hacemos así Siempre llevamos cuentas Fuera de Shabbat De cómo se emplea El dinero Para qué se emplea Con notas Con testigos Anota Eso es el número dos Testigos Tiene que haber siempre testigos De cuánto entra Y cuánto se emplea Cómo se emplea Y hay un dicho acá Que cuentas Claras Amistades largas ¿No? Y lo del chocolate ¿Cómo es? Chocolate Espeso Agua Eso se lo saben Bueno Entonces A ver Siempre Cuentas ¿Sí? Ahora Si el eterno Está Nombrando A Moshe Pues diciendo Que hagan esto Con el Mishkan ¿Qué no será el Mishkan? El Mishkan de tu casa O sea La casa La casa El hogar La gente La mayoría de la gente No hace cuentas Bien No organiza bien Sus gastos Esto fuera de Shabbat Lógico Recibe el dinero Y lo guarda Y después Tanto para el gas Sí Tanto para luz Sí Pero no lleva No hace un orden De decir Este sobre es para el gas Este sobre es para la luz Este sobre es para el teléfono Este sobre es para esto Este sobre es para el otro Si lo hacemos así Veremos bendición Tenemos que ser Organizados en todo Si hay dos audios Uno le titulé Economía sana Y otro le titulé Estabilidad financiera Y siempre hacer un ahorro Y el dinero Desde luego Pedirle al eterno Que lo reproduzca Y lo reproduce De una manera Como es el Sobrenatural Bendito es Yahweh Háganle así Amados Seamos más organizados Para todo Siempre cuentas Debe de haber testigos Y como va a haber Cuentas claras Como número tres Debe de haber comprobantes Comprobantes de Comprobantes de Y estoy seguro Que Moshe Lo hizo De hecho lo hizo Comprobantes Entonces La persona se vuelve O es más bien Honrada Hay honradez Y como hay honradez Va a haber justicia Váyanlo anotando Y como va a haber justicia Va a haber salvación En todo En todo He ministrado entonces Siempre cuentas Que haya testigos Que haya comprobantes Que haya Entonces hay honradez Todo limpio Que entonces Hay justicia Y donde hay justicia Hay salvación ¡Aleluya! Las personas Que no son justas No son salvas Si hay alguien Todavía aquí O allá Que haga Tracalerías Y aunque tenga Talid Y mitpajad Lo he ministrado Muchas veces No es salva No te engañes Tienes que ser justo En todos tus tratos Justo En todos tus tratos Y para eso Están los Akenín Yo personalmente Los hermanos De consejería Los Akin Los Agayos De consejería Y todos Para dar consejo Si tuvieran Los nuevecitos Dudas Porque vienen Muchas dudas Siempre en los nuevos Tú porque ya Vas encarrilado Vamos encarrilados En la Torah Y nos falta mucho Pero muchas personas Hacen su vida Totalmente Desordenada Y entonces Y aparte De lo desordenado La gente Viene del mundo La concupiscencia Lo que tanto Hemos ministrado Y la gente Viene acostumbrada A ser chuequeras Explico Por ejemplo Es muy común Que me llegue a mí Al consultorio Una persona Con un análisis Pongan atención O con radiografías Doctor Ya me sacaron Esta radiografía Si Fija usted Que me duelen Los pulmones Y yo le dije A mi prima Que me sacara Esta radiografía Si Porque ella Trabaja En el seguro Social Ahí me la sacó No Le digo Eso es pecado Usted no pagó No, no pagué No, eso es robo Usted robó Y robó Su prima No, yo no veo Esta radiografía Saca Una radiografía Que le cueste Y entonces Si la veo Así soy En el consultorio También Y entonces Se ha acostumbrado La gente A hacer eso Y lo ven Como normal Que silencio Es así O no es así Es así O no es así Mi 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 prima Trabaja en el list Y me va a hacer Los análisis La prima Una tracalera Del diablo Y la que se deja Sacar los análisis Otra tracalera Igual La gente vive así Eso está mal Eso está mal Muy mal Pasó un huracán No es época De huracanes Estamos en plena primavera Iniciando primavera Entonces Analiza tu vida Ese bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Analicemos nuestra vida Yahshua viene pronto Yahshua viene pronto Yo le he estado preguntando A todos los hermanos Que están de visita Y también a los de la Que y la amada Que y la local Que sentiste cuando yo dije El eterno me ministro Te puse para restauración Primavera Pesaj Y di la fecha correcta De Pesaj Yo sentí Que Y si no hubieras Yo estado preparado Y si viene Yahshua Y no hubiera estado preparado Como lo de las diez vírgenes Y si viniera Yahshua Y no estuviera yo preparado Así fue o no Si sentimos eso Si o no Bueno Entonces Este Pesaj Y entre el Pesaj De la amada casa De Judá Nosotros los bendecimos Pero Está mal Ese Esa cuenta Pueden suceder Muchas cosas Y puede ser Ya va a salir la bestia Ya es comercial la reprenda Y el ecumenismo Y los chemtrails Una contaminación terrible Por todos lados Por todos lados Donde yo anduve En los anteriores días Pura contaminación De chemtrails Terrible Terrible En el caso Por ejemplo Acá en Tehuacán Ha habido cantidad Lo voy a decir tal cual Cantidad de defunciones Muchas veces Los noticieros O las mismas autoridades No quieren alarmar A la población Pero Pero hay cantidad De defunciones De influencia De muchas cosas Amados Está horrible Está muy feo Quiero que sepas Que en un solo sanatorio Escuchen bien Y claro Lo que estoy diciendo En un solo sanatorio En un solo día Llegaron nueve carrozas funerarias A sacar gente ¿Cómo ves? Eso es normal Se está aumentando Todo Amados Se está aumentando Todo Entonces Nosotros debemos Estar conscientes Que Yahshua viene pronto No voy a hablar Más sobre PQD Porque tú ya sabes Pero si quería Detenerme en esto En cuentas claras Si somos honrados El Eterno bendecirá El Eterno bendecirá De nada sirve Aquí hemos tenido El ejemplo De que mucha gente En tantos años Ha tomado de Pesaj Y después Haciendo tracalerías Y comprando robado Y haciendo tracalerías De aquí y de allá ¿Para qué le sirve Tomar un pan Sin levadura? Lo importante Es que seamos Sin levadura Nosotros Eso lo hemos ministrado ¿O no? Pero así como Te comenté Lo del seguro social O lo del Issste Etcétera Que la gente Hace tracalería y media Así en todos los ámbitos De la sociedad La gente vive así Está acostumbrada así Porque vieron Que sus padres Hacían eso Eran mentirosos Eran ladrones Tracaleros Etcétera Entonces la gente Está acostumbrada A eso Pero tú viniste A los pies de Yahshua Y rompiste con eso Aleluya Se acabó El pecado Y el que no A ponerse a cuentas A cuentas con el Eterno Pero rápido Porque el Eterno Viene pronto En esta misma grabación Va a quedar grabado También la La Japtara Vayikra Voy a pasar A la A la A la Japtara Vayikra Y entonces aquí Iniciamos El libro de Levítico Vayikra Y él llamó Yahweh Llamó a Moshe Y entonces Ustedes pueden estudiar La Parasha Vayikra Ya se los compartió El anciano En turno Pero pueden estudiar La Parasha En el canal de Youtube Shalom 132 Está en video Y en audio Está en la página GozoyPaz.mx En el caso de Vayikra Si ya se les ministró Desde hace tiempo Hoy en la mañana también Sobre las ofrendas ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuáles ofrendas hay? A ver ¿Qué me puede decir? ¿O algunos? ¿O men? Estás diciendo La misma Hola 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 Es lo mismo Que estás pronunciando A ver una Que tenga pantalones Todos tienen pantalones Esos son pantalones Aleluya Es que a veces Nos da miedo Hablar No tenemos Por qué tener Miedo Para hablar Muchos dicen Que les falta El respeto No les falta El respeto Es que tenemos Que estar Como si tú te dijeras Vamos a ir a una guerra Es una guerra Espiritual La que estamos viendo Todos tenemos Que tener pantalones ¿O men? Aleluya Esas son las ofrendas Ya se te ministró Ahora vamos Para el libro De Isaías Vamos al libro De Isaías Vamos para allá Eso ya está ministrado Todas las ofrendas Ya están ministradas Todas Todas las ofrendas Ya están ministradas Vamos a Isaías Capítulo 43 Vamos para allá Isaías Capítulo 43 Si Amén Dice así 43 Ahora Así dice Yahweh Creador tuyo O Jacob Y formador tuyo O Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Nosotros somos De Yahweh Nada más De nadie más Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Ni la llama Arderá En ti A ver Todos fuerte el dos Amén Porque yo Soy Yahweh El ojín tuyo El cados De Israel Soy tu salvador A Egipto He dado Por tu rescate A Etiopía Y a Seba Por ti Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues Hombres por ti Y naciones Por tu vida A ver Todos el cuatro Amén No temas Porque yo estoy contigo Del oriente Traeré tu generación Aleluya Y del occidente Te recogeré Aleluya Aquí estamos tú y yo A ver Todos el cinco Amén Diré al norte Da acá Y al sur No detengas Trae de lejos Mis hijos Y mis hijas De los confines De la tierra A ver Todos el seis Amén Todos los llamados De mi nombre Para que a voz mía Los he creado Los formé Y los hice De mi nombre Hay que pronunciar Su nombre Su nombre es Yahweh Su nombre es Yahweh Su nombre es Yahweh Sacar al pueblo Ciego que tiene ojos Y a los sordos Que tienen oídos Por cierto Se dice sordos No discapacitado auditivo En el hebreo Aparece sordo En el hebreo Aparece sordo Como tal No dice Y entonces Le trajeron Un discapacitado auditivo A Yahshua No dice eso Sacar al pueblo Ciego que tiene ojos Y a los sordos Que tienen oídos Congréguense A una Todas las naciones Y júntense Todos los pueblos Quien de ellos Hay que no de Nuevas de esto Y que nos haga oír Las cosas primeras Presenten sus testigos Y justifíquense Oigan Y digan Verdad Es Vosotros Sois mis testigos Dice Yahweh Y mi siervo Que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy ¿Recuerdan la administración? Antes de mí Antes de mí no fue formado Elohim Ni lo será después de mí Todos el 10 Omen ¿Quién es Yahweh? Yo, Yahweh y fuera de mí Salvé e hice oír Y no hubo entre vosotros Dios ajeno Vosotros pues sois mis testigos Dice Yahweh Que yo soy Elohim Nosotros somos testigos de él Tú guardando el Shabbat Yo guardando el Shabbat Somos testigos de que Yahweh vive Somos sus testigos Guardando los pactos La Britmilá Etcétera Etcétera Bendito es el Abacadosh Dice el 13 Aún antes que hubiera día Yo era Y no hay quien de mi mano libre Lo que yo Lo que hago yo ¿Quién lo estorbará? Todos el 13 Omen Aún antes que hubiera día Yo era No hay quien de mi mano libre Porque hay algo ¿Quién lo estorbará? Así dice Yahweh Redentor vuestro El Cadosh de Israel Por vosotros envía a Babilonia E hizo descender como fugitivos A todos ellos Aún a los caldeos En las naves De que se gloriaban Yo Yahweh Cadosh Vuestro Creador de Israel Vuestro Rey Así dice Yahweh El que abre camino en el mar Y senda en las aguas impetuosas Ese es su rayalo A ver todos el 16 Omen Así dice Yahweh El que abre camino en el mar Y senda en las aguas impetuosas El que saca carro y caballo Ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse Fenecen como Pabilo Pabilo Sí Que quedan apagados No os acordáis Acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez abriré camino En el desierto Y ríos en la soledad A ver todos el 19 Omen Las fieras del campo Me honran Me honran Los chacales Y los pollos Del avestruz Porque daré aguas En el desierto Ríos en la soledad Para que beba Mi pueblo Mi escogido Este pueblo He creado Para mí Mis exaltaciones Publicará Todos el 21 Omen Pero mucha gente Se cansó En aquel tiempo Como ahora Y han dicho No es mucha carga El Shabbat Ya no puedo Con el Shabbat Aquí no hay rabinos Que te pongan Mandamientos extras Nada No Y entonces dice El 22 Y no me invocaste a mí Oh Jacob Sino que de mí Te cansaste Oh Israel Eso es trágico Porque la persona Se pierde Y no me invocaste a mí Oh Jacob Sino que de mí Te cansaste Oh Israel Si tú te has cansado De venir a las fiestas Al Shabbat Guardar la santidad Estás mal Estás mal Porque mucha gente Puede venir a las fiestas Y soy claro en eso Para bailar un poco Pero realmente Lo que importa es Que la persona Venga a danzar Pero en santidad Que venga a tomar De Pesach Pero en santidad Que venga El primer Shabbatón De Hamatsa Pero en santidad Que venga Bikurín Pero en santidad Aleluya No queremos Un montón de gente Aquí en Pía ¿Para qué? ¿Para qué? Nada más cansaría Cansaría más Me cansa a mí Más como persona Cansa más a los ancianos Cansa más a los hermanos Necesitamos Almas en santidad Aleluya No me trajiste a mí Los animales De tus holocaustos Ni a mí Me honraste Con tus sacrificios No te hice servir Con ofrenda Ni te hice fatigar Con incienso No compraste para mí Caña aromática Por dinero Ni me saciaste Con la grosura De tus sacrificios Sino que pusiste Sobre mí La carga De tus pecados Me fatigaste Con tus maldades Fíjate muy bien Lo que está diciendo El Eterno Ahorita voy a ministrar Yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré De tus pecados Entonces Si tú estás Viviendo una vida Impía Mala Fea Sucia Pútrida Es el momento Es el momento Que hagas arrepentimiento Y te vuelvas Al Elohim De Israel Todos el 25 Por favor Amén Yo soy el que borro De tus pecados En esto Vamos a ir por puntos Amados Sahín En esta En la Japtará Isaías 43 Pero también hay otros Otros versos Porque somos mesiánicos Anoten esto Durante cinco reyes De Judá Isaías Fungió Como profeta Esto fue aproximadamente Hace dos mil Seiscientos años Durante cinco reyes De Judá Y si tú ves Todo fue Estarles diciendo Desde el capítulo uno El buey Conoce a su dueño El burro El pesebre De su señor Israel No me conoce Si recuerdan Y después En el mismo capítulo uno Verso catorce Dice Estoy cansado De las lunas nuevas Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Estoy harto De soportarlas Entonces Que el eterno No diga eso De nosotros En este Pesaj En este primer Shabbatón de Hamadza En las ofrendas De Bikurín O sea Las primicias De Bikurín Durante cinco reyes Bueno Ahora Pongan este punto También Había una decadencia Moral En Judá Bastante Fuerte Una decadencia Moral En Judá Aleluya Ahora Como número tres El profeta Les recuerda Que Israel Fue escogido Por Elohim Tú lo acabas De leer Conmigo El profeta Les recuerda Que Israel Fue escogido Por Elohim Para que difundieran Para que difundieran La Torah Para que difundieran La Torah Es decir La voluntad divina Para que se entienda Para los nuevecitos Que se difundiera La Torah Rápido Que se difundiera Pero ellos No En aquel tiempo Se perdieron Ofrecían Incienso Mejor A dioses Falsos Metieron Ídolos Al templo Al primer Templo Etcétera ¿Qué les pedía El Eterno En aquel tiempo? Anoten esto Les pedía Que fueran Fieles Que fueran Fieles Kuanim A su servicio Al servicio De Elohim Que fueran Fieles ¿Qué estaba Haciendo Israel? Israel No estaba Cumpliendo Con ese Cometido Israel No estaba Cumpliendo Con ese Cometido Ahora Pregúntate Tú Y me Pregunto Yo Estoy Cumpliendo Con el Cometido Que me Puso Yahweh Estoy Siendo Fiel A Yahweh Temo A los Hombres Antes Que A Elohim Y que Estuviera Yo Loco Tú Y yo Tenemos Que Tener Mucho Valor Pero Eso Solamente Viene De Lo Alto Aleluya Y a Propósito Muchas Cosas Muchísimo Prácticamente Todo es Por Revelación Divina Todo es Por Revelación Divina Todo Todo es Por Revelación Divina No es Porque Seamos Los Grandes Sabios Prácticamente Jajamín No Existen El Único Sabio Es El Eterno Todo es Por Revelación Divina Él Nos Da Todo Digerido Amados No Somos Nada Aleluya Nadie Se Siente El Gran Jajam Y El Gran Profeta Y Nada De Eso Olvídalo Ya sabes Cómo se Ministra Acá Ahora Pongan Mucha Atención Porque Aquí Está Hablando De Que No Se Estaban Haciendo Los Sacrificios Y Los Sacrificios Generalmente Eran Las En Las Fiestas Anoten Esto Los Sacrificios Y Las Fiestas No Se Realizaban Con Fervor No Se Estaban Realizando Con Fervor La Gente Iba Porque Tenía Que Ir Y Nada Más Etcétera Pero No Se Estaban Realizando Con Fervor ¿Cómo Lo Estábamos Haciendo Lo Estaban Haciendo Por Rutina Por Costumbre Lo Estaban Haciendo Místicamente Nada Más O sea Una Religiosidad Hipócrita Por eso Yahshua Después Le dijo Todas Esas Cosas En Su Cara A Los Fariseos De Su Tiempo Y Hablo Claro Desde Acá Bendito Yahshua Hamashiah El Mismo Grupo Tienes Que Entender Esto El Mismo Grupo De Ese Tiempo De Isaías Prevaleció Hasta El Tiempo De Yahshua Hamashiah Y prevalece Hasta Ahora Hasta Ese Tiempo Yo te Lo puedo decir En unas Palabras El Fariseo Como tal Es el que se Alió A Roma Mira Igual 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 Ahora Van A El Papa Va A Sinagogas Ellos Van A Las Catedrales Jajaja Jojojo Etcétera Una bola De Muñecos Diabólicos Es Lo Mismo El Fariseo Es el que Se Alió A Roma Por eso Prevaleció Después Vamos a hablar De la historia De Israel Hay tantas Cosas Que Aprender Los Elotes No Ellos Ellos No se Aliaron Con Roma Pero Los Fariseos Si Ahora Nosotros No vengamos A celebrar La fiesta De Pesaj El primer Shabbatón De Hamatsa Bicurín Y después Shavuot Y las Fiestas De Otoño No vengamos Por rutina Ni por Costumbre Ni Místicamente Sentieron Los Grandes Kadosh Y nada De eso Y vengamos Con fervor Vengamos Con muchas Ganas De exaltar Alaba Kadosh Pero En santidad Mira que Se empalma Muy bien Lo de Pecuday Las cuentas Siendo Claro Siendo Honestos Siendo Limpios Transparentes Siendo Kadosh O sea Estando Apartados De todo Pecado De acuerdo Si Ahora Anoten Esto Y aquel Que Quiera Venir Con Desgano Mejor No venga Cuando Los servicios A Elohim Anótenlo Amados Cuando Los servicios A Elohim Se hacen Con desgano Y solo Por compromiso Si se hace Si se hace Algo Con desgano Y solo Por compromiso No son Del agrado De Elohim Anótalo Bien Bien Todo Completito Todo Todo Completito Cuando Los servicios A Elohim Se hacen Con desgano Y solo Porque Por compromiso No son Del agrado De Elohim Entonces Que desde Este santuario Por así Decirlo De esta Queila Gozo Y paz Suba Como grato Aroma Todo lo que Vamos a Hacer A partir Del martes Aleluya Aleluya De acuerdo Ahora Que reclama Elohim En la Tanaj El reclama Adoración Anótalo El reclama Adoración Y el dio Reglamentos Para adorarle No se le adora A un Dios Pagano No A un Elohim Vivo Bendito Es Yahweh Aquel Que viene A juzgar A vivos Y muertos Entonces Elohim Reclama Adoración Y el dio Reglamentos Para adorarle Entonces Nos acatamos Totalmente Como soldados De Yahshua Mashiach A cumplir Con todo eso No lo vamos A hacer Por compromiso Ni por Ni con desgano No Queremos que Todo lo que Vamos a hacer Aquí suba Como grato aroma De acuerdo El que toque El bajo Toque lo mejor El que toque La batería Toque lo mejor Aún Con más ánimo Con más ganas El que transmite Con más amor Todos Cada uno En sus puestos Somos un ejército Aleluya Por eso Yahweh Sebaot Yahweh De los ejércitos Celestiales Y Yahweh De los ejércitos En la tierra De sus hijos Ahora Anoten esto Por favor Todo lo que hagamos No es válido Si está desprovisto De sinceridad Y devoción Todo lo que hagamos No es válido Si está desprovisto De sinceridad Y devoción Que lo hagamos Con fuerza Con amor Porque amamos A Yahweh Amamos A Yahweh Ahora Permítanme Vamos a A leer Isaías 44 En el verso 23 Cuando lo tengan Me dicen Un omein Si Cantad Lo ores Lo tienen a la vista Cantad Lo ores O chamay Porque Yahweh Los hizo Gritad con Júbilo Profundidades De la tierra Prorumpir Montes En exaltación Bosque Y todo árbol Que en él está Porque Yahweh Redimió a Jacob Y en Israel Será exaltado Está diciendo Que los cielos Lo van a exaltar Lo tienen que exaltar Y con júbilo Las profundidades De la tierra Los montes Los bosques Todo árbol Porque Yahweh Es nuestro Elohim Cuanto más Tú que respiras Así Que tienes inteligencia A ver todos El 23 Omein 24 Así dice Yahweh Tu Redentor Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach Ya lo hemos ministrado Así dice Yahweh Tu Redentor Que te formó Desde el vientre Yo Yahweh Que lo hago todo Que extiendo Solo los cielos Que extiendo la tierra Por mí mismo Que deshago Las señales De los adivinos Y enloquezco A los agoreros Y que hago Volver atrás A los sabios A los sabios Y desvanezco Su sabiduría Aleluya Aleluya El único sabio Es él A ver todos El 24 Omein Que deshago Que deshago Las señales De los adivinos Y enloquezco A los sabios A ver ese verso Omein Yo el que despierta La palabra de su siervo Y cumple el consejo De sus mensajeros Que dice a Jerusalén Serás habitada Y a las ciudades De Judá Reconstruidas serán Y sus ruinas Redificaré Que dice A las profundidades Secaos Y tus ríos Haré cesar Que dice De Ciro Es mi pastor Esto tiene otro contexto Ya está explicado Y cumplirá todo lo que yo quiero Al decir a Jerusalén Serás dedicada Y al templo Serás fundado Ahora Fíjense muy bien Si está Él reclama adoración Él nos está reclamando Ahora mismo Reclama Él nos reclama adoración Pero como vamos a adorarle Con nuestras manos sucias Llenas de tracalerías De robos De inmundicia Nuestros ojos Viendo pornografías Esas porquerías del diablo No Tenemos que exaltarle Limpios Puros Santos Para que se entienda Aleluya Aleluya Ahora Si hay Si no hay sinceridad Para que exaltar Por eso tú Anotaste todo lo que hagamos No es válido Si está desprovisto De sinceridad Y devoción Aunque una persona Grite Hemos tenido Muchos gritones Y muchos saltarines Y ya no están Apostataron Ya no están Nunca estuvo Yashua realmente En el centro de su corazón Ahora ¿A qué está comparando El profeta Isaías Aquí Vamos a notar esto El profeta Isaías Los compara Con los Absurdos Ritos Paganos De los demás Pueblos Y entonces Me pueden decir Si puedo continuar Es que el profeta Aquí con todo eso Tú lees más capítulos Lo está comparando Con los absurdos Ritos Paganos ¿Cómo es posible Que un guadalupano Un juquilero Le cante Con más ganas A la juquila Que tú A Elohim No Eso no O sea Ellos hacen mucho esfuerzo Están engañados Claro Y si no se arrepienten Se irán al infierno Nosotros no condenamos A nadie Pero eso dice la Tana Que si no se arrepienten Pero tú estás vivo Tú tienes al único Elohim vivo Y verdadero Tienes que entender eso Y entonces Tenemos que saltarle Con todo el corazón Ellos hacen Ellos hacen esfuerzo Se desmañanan Se desgañitan La garganta Van aquí Van allá Recorren miles de kilómetros Por ver un ídolo De madera O de piedra Más horroroso Que el diablo Y lo hacen con devoción Cuanto más nosotros Aleluya Cuanto más nosotros Es que el pecado Estorba para adorar El pecado Estorba para adorarle Tu resentimiento Tu ira Tu enojo Tu codicia Tu avaricia Eso es lo que hace Que estorbe Para que adores Entonces Esto va a ser Ya Lo final Este es el último Pesach del milenio Amados Tenemos que entender eso Y Yahshua Viene pronto Aleluya Ahora Anoten esto Por favor Al final De este pasaje Del pasaje Que acabamos de leer El ojín El ojín Reconfirma Su amor Por Israel O a Israel El eterno El ojín mismo Yahweh Reconfirma Su amor A Israel Pero como es eso Pero como es eso A ver Fíjense muy bien Como es que el ojín Reconfirma El amor Hacia Israel O sea Es Israel Como pueblo Si Israel Como pueblo Pero también En lo personal Recuerden Pesach Es Un Es una fiesta Ya lo hemos ministrado Y por cierto Repasen el video O el audio O los apuntes Están en español En inglés Y en otros idiomas De Pesach Y Hamatsa Para que entiendan Que es Bikurín También A ver Pesach Es personal Yom Kippur Es para todo el pueblo Si recuerdan eso Pesach El eterno Hizo un sacrificio Único Yashua Yashua Único y perfecto En el madero Para toda la humanidad No, no dice eso La Tanakh dice Para algunos Y eso dice Yashua No lo digo yo Eso lo dice Yashua No lo digo yo Entonces El sacrificio Es personal Y el que lo quiera Lo toma El que no se va al infierno Y el de Yom Kippur Es un perdón Para el pueblo Pero lógico También para todo el pueblo Que se arrepienta Porque dice Después de esto Todo Israel Será salvo En romanos Todo Israel Pero cual Todo Israel Muchos han entendido Que hasta Judas Va a salir Otra vez Para ser salvo Eso no es cierto Es una mentira Hay que quitarla Esa mentira Porque eso circula mucho Ahora ¿Cómo es que reconfirma Si tú estás mal ahora Porque es una oportunidad Porque va a ser Pesach El martes próximo Si tú estás mal Ante el Eterno ¿Cómo puedes hacer Que el Eterno Bendito es su nombre Reconfirme Su amor por ti Siendo fiel A él A ver Veamos esto Porque esto dice aquí El profeta Entonces Yo expliqué Lo tienes en tus apuntes Mira tus apuntes Dice Al final de este pasaje Así lo pusiste Elohim Reconfirma su amor ¿A quién? A Israel Pero en tanto que En tanto que recuerden Anótalo La misión De servirle A él Y enseñar al pueblo La Torah Aleluya Ahora ¿Quién está Criando? Perdón Yo hablo así De claro Mi vida está En las manos De Yahshua Aleluya Mi vida está En las manos De Yahshua Mashiach En manos De quien está Ahorita Todo un pueblo Eso es lo que duele Ahorita Por eso Yo estoy orando Clamando Gimiendo Llorando Si quieres creerlo Créelo Si no No hay problema Por la casa de Judá Porque cantidad De gente Depende De agoreros Y adivinos Cabalistas Que creen en la reencarnación Esos son sus maestros Anótalo si quieres Esos son sus rabinos Y no me estoy maldiciendo Por decir esto Estoy diciendo la verdad Y vemos cantidad De gente Ya grande Viejecitos Viejecitas Adultos mayores Adultos jóvenes Y de preciosos niños Y niñas Que están siendo Llevados Al mismo matadero Tal cual Con todo lo que viene Con todo lo que viene Analicemos esto Por favor Analicemos esto Abados Fíjense muy bien Dice el verso 24 Isaías 44 Verso 24 Para empezar En el verso 23 Se está pidiendo Que se le exalte Porque está diciendo Que si la profundidad De la tierra Le va a exaltar Cuanto más sus hijos Si es así Y el verso 24 Así dice Yahweh Tu Redentor Yahshua Hamashiach Que te formó Desde el vientre Yo Yahweh Que lo hago todo Que extiendo solo los cielos Que extiendo la tierra Por mí mismo Está diciendo Que Él es el Hacedor De todo De todo Dice 25 Que deshago Las señales De los adivinos Y enloquezco A los agoreros Que hago volver atrás A los sabios Y desvanezco Su sabiduría ¿A quién crees Que se está refiriendo? A los maestros De ese tiempo ¿Quieres ponerlo? Anótalo No tengas miedo No pasa nada ¿Y bendecimos A la amada Casa de Judá? Eso es otra cosa ¡Aleluya! Ahora Vamos a notar Vamos a entender Esto Bien clarito Amados preciosos Por favor Mucha atención Este tema También es muy importante Todos son importantes Porque están sacados De la bendita Tanakh Él reconfirma Es una oportunidad Para ti Hacerte Shuvah Hacer arrepentimiento Hacerte Bilah Entrar a todos los pactos Los varones Tienen que entrar A pacto de Brizmila Romper maldiciones Hacer liberación demoníaca En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Yo dije Al final de este pasaje Tú lo notaste Lojín reconfirma Suamón Israel ¿Cómo? En tanto que se recuerde La misión A la que se nos puso Si a ti te puso A adorarle A todos nos puso A adorarle A adorarle A exaltarle Pero te puso En un ministerio A hacerlo bien Y servir Y servir a través De los ajim A Yahweh Y entonces Fíjate muy bien El 26 Después de que está La reprenda El eterno es bueno Porque él es el profeta De profetas Yo El que despierta La palabra De su siervo Y cumple El consejo De sus mensajeros Y cumple El consejo De sus mensajeros Que dice a Jerusalén Serás habitada Y a las ciudades De Judá Reconstruidas serán Y sus ruinas Redificaré Y ya ministré Lo de Ciro ¿Alguien puede Decir algo de esto? Ya quedó ministrado ¿Quién dio el permiso? Para reconstruir Ciro Aleluya Aleluya ¿Sí o no? ¿Y quién? ¿Dos cuanín Fueron especiales Que son Profetas Aquí Nabín Neemías y Esdras ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno Ahora fíjense muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Por favor Amado Sahín Entendamos esto ¿Cómo reconfirmó Su amor a Israel? Fíjate Yo El que despierta La palabra De su siervo Y cumple el consejo De sus mensajeros Que dice a Jerusalén Serás habitada Y a las ciudades De Judá Reconstruidas serán Y sus ruinas Redificaré ¿Cómo es que Se reconfirma El amor? Él Toma varones Los bendice Y los unge Y los envía Y el pueblo Tiene que escuchar La palabra del Eterno Según la Torah A través de esos siervos Aleluya Aleluya ¿Cuántos hay acá? Creo que te estás durmiendo Entonces Si nosotros Mira Porque dice En el verso 26 Por eso Nada de sabios Nada de grandes No Yo Dice Yahweh El que despierta La palabra De su siervo Y cumple el consejo De sus mensajeros Y nosotros Somos sus mensajeros Y entonces Tú tienes Una oportunidad Preciosa Tú que estás mal De arrepentirte Y llorar Por tus pecados Hacer todo lo que tienes Que hacer Ya lo mencioné Tevilá Etcétera Etcétera La inmersión En agua Que has conocido mal Como bautismo En el nombre De Yahshua Hamashiach Y entonces Así reconfirma Su amor Y el Eterno Guarda a sus hijos Y más en estos tiempos Que vienen Que es mucho Muy probable Que en el Pesach Que va a celebrar La amada casa de Judá Salga la bestia Es muy probable Por todo lo que ya Estamos viendo Amados Corea del Norte Mandó otra vez misiles Y ahora cayeron Cerca de Japón Japón ya se lo había advertido Si vuelves a lanzar un misil Yo te respondo Vamos a ver Qué pasa en estos días Por favor Amados En esta congregación Hemos ministrado Que Mucha gente Piensa que no va a pasar Nada Inclusive Mesiánicos O pseudo Mesiánicos Piensan que no va a pasar Nada Pasarán las cosas Por eso se está Advirtiendo al pueblo Que haga Teshuvá Para que seamos guardados Aleluya Ahora Si tú sientes Que tus oraciones No son escuchadas Ve cómo está Lo de PQD Contigo Las cuentas Cómo está tu transparencia Eres tracalero Todavía Otracalera Haces cosas chuecas Estás en pecado Quítate todo eso rápido Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Se siguen dando Los últimos llamados Zahim Casi ya no hay tiempo Y entonces Reconfirma El Eterno Porque Él levanta varones Él envía mensajeros Y el pueblo hace caso Y dice Sí Hay que guardar Torah Hay que guardar Shabbat Hay que hacer esto Cubrirse la cabeza Esa es la mitpajad Etcétera 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 Ahora vamos a hebreos Amados Zahim Hebreos Por eso Dije al principio Que esto es un Mishkan No es el Bet Hamitash No es el templo De Yerushalayim No Pero esto es un santuario Sí se entiende Es un Mishkan Es una casa de oración Pero es más que una casa De oración En el sentido De una casa Nada más para orar Y ya irnos No El Eterno está haciendo Algo acá Algo Hebreos Diez Cuando lo tengan Me dicen Uno Mem Bueno Quiero que leamos Nada más el verso catorce Vamos a leer el verso doce Dice Pero Mashiach Yashua Habiendo ofrecido una vez Ofrecido una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diesta del ojín Recuerda que él es la palabra Él es la Torah Hecha carne La palabra hecha carne ¿De acuerdo? Eso lo tienes ya subrayado En tu Biblia Creo De ahí en adelante Esperando hasta que Sus enemigos Sean puestos Por el estrado De sus pies Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados ¿De qué estamos hablando? De Bahicra Y en la mañana Se te dieron Todas las ofrendas Que ya repite ahorita De la Isaías ¿Sí? ¿Sí? Ya están filmadas Grabadas Ya las tienes anotadas Y arrumbadas En tu casa ¿Por qué no? Las has estudiado ¡Aleluya! Dije una mentira Apedrenme pues Si dije una mentira Apedrenme Pero no No dije una mentira Dije que las anotaste Se las arrumbaste No las repasaste Hay hermanos Que sí repasan Hay cadocin y cadocion Que temen al eterno Que les gusta estudiar Hay un buen Que está de visita Y me dice Rue Usted antes que vaya a dar Lo siguiente del libro de Reyes Yo lo leo Para tener más fresco Y me voy adelantando Para Shod Para tener No lo está haciendo Por presumir Sino para entenderle mejor Y que todos vayamos estudiando ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora El único que nos podía Acercar directamente De Elohim Sería la palabra Hecha carne No sé si me doy a entender A ver Tú quieres reconciliarte Voy a poner los ejemplos Que hago Tú quieres reconciliarte Este es uno Y este es otro Tú quieres reconciliarte Tú eres este Te quieres reconciliar Con este ¿Cómo haces? ¿Utilizas qué? ¿Las manos? ¿O la palabra? No es que Yahshua o Yahweh Se tuviera Que reconciliar Con nosotros Nosotros teníamos Que reconciliarnos Con él Pero estábamos Pero estábamos Totalmente ciegos Sin Yahshua Sin pacto Sin nada Y él tuvo que bajar Hecho carne La palabra Venir Y entonces Reconciliarnos Y esa es la ofrenda Más perfecta Más pura Que hola Que minja Y que todas las demás Porque sacrificio Para salvación Solamente El de Yahshua Hamashiach Los sacrificios A ver ¿Por qué pedía Elohim sacrificios? Esa es una pregunta ¿Por qué pedía Elohim sacrificios? Anótenlo ¿Por qué pedía En forma de pregunta ¿Por qué pedía Elohim sacrificios? ¿Por qué pedía Elohim sacrificios? ¿Por qué pedía Elohim sacrificios? La respuesta es Para acercarnos A él Para acercarnos A él ¿Sí? Por eso pedía Los sacrificios Y tú ya lo tienes Todo estudiado Por favor Quiero que estudien ¿De acuerdo? Esta es Esta es una Es una escuela Entonces debemos De estudiar ¿Omen? ¿Sí? Él pedía Sacrificios ¿Para qué? Ahora ¿Cómo nos acercamos De una manera Perfecta a él? A través de Yahshua A través de Yahshua ¿Aleluya? A ver Vamos a Hebreos 13 Y explico Otro poquito Hebreos 13 En el verso 10 El verso 12 Perdón 13 a 10 Esto ya está ministrado En el tema De Pesaj ¿Se acuerdan Lo de la vaca roja? ¿Sí? Entonces A ver Hebreos 13 Verso 12 Por lo cual También Yahshua Para santificar Al pueblo O sea Salvarlo Mediante su propia Sangre Padeció Fuera de la puerta Porque tenía Que ser así Eso ya está Muy explicado A ver Todos el 12 Por favor Si Yahshua O sea Si la palabra Hecha carne No hubiera venido A nosotros Si hubiera Se hubiera ofrecido Todos estábamos Destinados A muerte eterna Eso dice Romanos La misma palabra Del eterno ¿Sí? Todos estábamos Destinados A la perdición Por favor Entonces Nada de orgullo Nada de Pedantería Egolatría Narcisismo De creerse más Somos salvos Por gracia Por pura gracia No por los méritos Por pura gracia ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Ya no se van a hacer Sacrificios Por la salvación Eso ya no Bueno Ahora Pero si el eterno Sigue pidiendo Sacrificio de exaltación Y eso ya lo vimos Y tú después Lo vas a repasar En tus apuntes Nuestro sacrificio Debe ser entonces Sincero Él quiere que nos Acerquemos a Él Por eso estamos aquí Apartados Para tener comunión Con Él Tú allá Estás conectado Porque así tienes Comunión De otra manera Si siguiéramos Trabajando En lo que hacemos ¿Cuál comunión? Seguimos trabajando Tú en tu negocio Yo en lo mío Etcétera Y no tendríamos comunión Ahorita si estamos Teniendo comunión Anoten esto Siempre Debe de haber fuego En nuestro corazón Siempre debe de haber fuego Así que siempre Había fuego En el altar ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tengamos fuego Para adorarle Y con ese fuego Quemar todo pecado Quemas todo pecado Que ese era el significado De las ofrendas Ese era el significado De las ofrendas Por ejemplo El holocausto Todo quemado ¿Sí? Eso está en la Torah ¿De acuerdo? ¿Se recuerda La administración De Itro? ¿Sí? De quemar todo Todo Era señal De toda mi vida Está Pasada Está quemada Ahora Está consagrada Por así decirlo A ti Bendito Yahweh ¿De acuerdo? Ahora Ya no El Eterno Había determinado La casa de Israel Con carta de divorcio De la casa de Judá No se divorció Pero les llama A las dos casas Yahweh Les llama fornicarias Y adúlteras A las dos casas A las dos A las dos Entonces Ahorita estamos En un Progreso De restauración Y estamos En un Progreso Lo voy a decir Perdón En un tiempo Peligroso Donde no se te ocurra Apostatar No se te ocurra Apostatar Porque Acaso Si tú Apostatas Habrá Solución Para tu vida Con otro sacrificio Porque aquel Que peca Voluntariamente Ya no hay más Que hacer Por sus pecados Más que una Horrenda expectación De juicio Y de amor Que ha de devorar Los adversarios Eso dice la Tanaj En Hebreos 10 Ya no Hay gente Que Bueno Está tan mal Piensa que puede Hacer otra cosa Pero Esto Es Aquí guardamos Torá Entonces Que podía hacer Quemar un chivo Entero Para su salvación Después de pecar Ya conociendo Que Yahshua pagó Por él Rociándose sangre Como hace La amada Casa de Judá La amamos La casa de Judá Pero haciendo El Caporet Pasándose Los gallos Para que desangren Por favor Amado Sahin Abramos los ojos Estamos bien Bendecidos Aleluya 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 Ya no hay nada más que hacer Ahora anoten Lef Es corazón Labaf Flama L A B A H Y viene de la misma raíz Entonces Tu corazón Tiene que estar Riendo por Yahshua Mashiach Tu corazón Lef Corazón Labaf Flama Si Ahora vamos a Primera de Corintio Amados Aleluya Como Conociendo Mira Amado Precioso Con todo esto Que acaba de pasar Que algunas personas Se pusieron Necias Y no querían Entender las cuentas Tan claras Hombre Tan sencillas Si no entienden Lo Material Como hablarles De lo espiritual Le dijo Yahshua Nicodemo Si se lo dijo Si no entiendes Lo de la tierra Como te voy a explicar Las cosas celestiales Vamos más allá Andamos atrasados Vamos a apurarle Si Aleluya Este Shavuot Próximo O sea Después 50 días En la cuenta del hombre Va a ser muy diferente Muy diferente Yo Estoy seguro Que el eterno Va a derramar De su roja Codes Como nunca Estás preparado Porque es el último Ya del milenio Entraremos al tercer milenio Yashua Hamashev Viene a la madrugada Del tercer día En el 2009 Tocamos Shofar Acá Y dijimos Empieza la semana 70 Y si Bendito es Yahweh Estamos bien Tú puedes ver el video Ya está viejito Empezamos La semana 70 Y si Estamos bien Por pura raje No porque yo sea la gran cosa Nos ha llevado de la mano Yashua Hamashev Aleluya Hay de aquel que se empiece a ensorbebecer No a mi me rebeló Etcétera Nada Es por pura raje Porque el nos ama El nos ama El nos ama Primero de Corintios Capítulo 6 Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahweh Es por pura raje Es por pura raje Por pura raje Primero de Corintios 6 19 Lo tienen O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Oaxacodes El cual está en vosotros El cual tenéis de Elohim Y que Y que no sois vuestros O sea Nuestro cuerpo no es nuestro Es de Yahweh Porque habéis sido comprados Por precio Exaltar pues a Elohim En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Elohim Todo es de Elohim Tus ojos Tus pestañas Que tanto presumes Todo es de Elohim Todo Cuando te hiciste una pestaña Tu nariz Ya lo he ministrado tantas veces La inteligencia Que cada uno de nosotros tenemos Cuando nos la hicimos Nada Eso tenemos que entenderlo Entonces Exaltaremos al Eterno Como Él se merece Mientras haya orgullo No tiene que haber orgullo Ahora ya no Ahora Veamos quienes presentaron fuego En aquel tiempo Miren Abel Anótelo Noaj Abraham ¿Por qué? Si todavía no había sido dada la Torah La Torah siempre ha existido Siempre ha existido Ofrendas a Elohim La Torah es desde siempre Es eterna Aleluya Si Bendito es el Abacadosh Vamos a Bereshit 26 Nada más vamos a esa cita Pero tú puedes ver las demás Noé Ofreció Noaj Antes Abel Después de Noaj Abraham Si Y cuantos no Isaac Jacob Todos Bereshit 26 Verso 5 Y voy terminando 26 5 Aleluya Por cuanto Oyo Abraham Mi voz O sea el primer mandamiento Es escuchar Escuchar la voz De Elohim Por cuanto Oyo Abraham Mi voz Y guardo Mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes A ver el 5 Amén Ahora Siempre hay En la página de internet También en el canal de youtube Shalom 132 Hay unos temas sobre los profetas La profecía Los profetas Repasen eso Miren Vamos a Voy a poner un ejemplo sencillo Hay una película Del rey Salomón Y en esa película Dicen algo Dicen algo que es verdad Cuando Jeroboam Va cabalgando Y se encuentra Al profeta Aías Y le dice ¿Tú escuchas la voz de Dios? Así dice pues Y entonces El que sale ahí de actor Dice Si creo que Escucho con más claridad La voz de Dios Así está en la película No 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 hagamos caso a eso ¿Cómo es que se escucha La voz de Elohim Con más claridad Que otras personas? Apartándose del pecado Apartándose del pecado Y se escucha la voz de Elohim Por eso se les ha ministrado Amada Kejilá Guarda tus ojos Guarda tus manos Guarda tus pies Tus pensamientos Guárdate todo Y entonces se escucha Con más claridad La voz de Elohim ¿De acuerdo? El Eterno No quiere que profeticen Nada más Algunos Moshe Mismo le dijo ¿A quién le dijo? Quisiera yo Que todos profetizaren A Yoshua Si tienes Tus celos Por mí Toda Gavasa ¿Tienes tus celos Por mí? Entonces El Eterno Lo que quiere es Que profeticemos Todos Aleluya Y ahora mismo Vamos a profetizar Amén Y una manera De profetizar Es Exaltar Si Exaltar Al Eterno Como Él Se merece Puede pasar Los amados Ajín De la orquesta Aleluya Esa es una manera Excelente De profetizar Bendito es el Abacadus Repasen sus apuntes Estudien Torá Estudien 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 Repasen Torá Repasen Torá Y bueno Abacadías Se derramará El Ruach Acodes Como nunca Antes Tienes que estar Preparado Tu corazón No puede estar En dos lados Dice Yahshua Tú no puedes Estar viendo Cosa inmunda En internet O en Televisión O en una revista Asquerosa Y después pedirle Que te llene Con los dones De la Baja Es imposible Eso Hoy Es tiempo De apartarse A Yahweh Vamos a ponernos Todos de pie Se baja la pantalla Por favor Toda Gaba Y miren Yo creo que Lo menos que podemos Hacer al Eterno Es Primero vamos a hacer Una oración Y después vamos a Cantar Todos Y vamos a hacer Una oración Porque el Eterno Nos está abriendo Más Nos está abriendo Más los ojos Y tú borrajen De nosotros Y te vuelvo A explicar No es que yo sea Jajam Yo no soy Jajam Yo no soy Jajam Ni nada de eso No Soy un servidor De Yahweh Y si me avisó Algo Y yo te lo compartí A ti Sobre la fecha Correcta de Pesach Es porque el Eterno Nos lleva de su mano Nada más Aquí nadie Es grande Solamente Yahshua Mashiach Abba Kadosh Te damos Toda Gavá Por abrirnos los ojos Abba Toda Gavá Porque tú eres bueno Y tú rajen Para siempre Abba Yahweh Cómo agradecerte Tantas bendiciones Y ahora que nos has Abierto los ojos Nos has abierto los ojos Para ver tu verdad Las fechas correctas De tus tiempos Señalados Abba Tú eres bueno Y tú rajen Para siempre En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Te exaltamos Con nuestras palmas Amén Belmén Amén 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 Gracias por ver el video.